¿Qué es el hipertiroidismo? Es una enfermedad en la cual la glándula tiroides produce un exceso de hormona tiroidea, es decir, el cuerpo produce más de la que él mismo necesita. En un video anterior sobre el hipotiroidismo hablamos de la tiroides, esta es una glándula que se localiza en el cuello, que tiene forma de mariposa. Produce hormonas que participan en el metabolismo y en cómo el cuerpo utiliza la energía. Estas intervienen, por ejemplo, en la velocidad a la que late el corazón o a la que el cuerpo quema calorías. El hipertiroidismo afecta sobre todo a mujeres y con una mayor incidencia en aquellas de más de 30 años. ¿Y cuáles son sus síntomas o señales? La principal consecuencia del aumento del nivel de la hormona tiroidea es la aceleración de nuestro metabolismo basal. Los síntomas más comunes son la sensación de fatiga, debilidad muscular, consecuencia del aumento del metabolismo y correspondiente aumento del gasto de energía. Adelgazamiento repentino, pero mucho apetito, adelgazamiento de la piel, debilidad en el cabello, enrojecimiento de la piel, taquicardias, nerviosismo, sudoración, sensibilidad al calor, hipertensión, dificultad para dormir, aumento de la tiroides que puede manifestarse como una hinchazón en el cuello, y en mujeres puede verse alterado el ciclo menstrual. ¿Cuál es la diferencia entre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo? Nos fijaremos en los prefijos hiper e hipo para diferenciarlos de una forma más sencilla. El prefijo hipo ya nos refiere escasez de, e hiper exceso. En el caso del hipotiroidismo, la glándula tiroides no puede producir la cantidad adecuada de hormonas de este tipo que el cuerpo requiere. En el hipertiroidismo hablamos de la condición opuesta, de la sobreproducción de hormonas que segrega la tiroides, lo cual también resulta perjudicial para el organismo. ¿Cuáles son las causas? En una gran mayoría de casos, la causa está en la enfermedad de Graves. Esta enfermedad de tipo autoinmune consiste en que se generan anticuerpos que provocan una estimulación en la tiroides y esta produce más hormona de la que el cuerpo necesita. Otra causa es la tiroiditis, una inflamación de la tiroides que a veces sucede sin que se conozca su causa. Por niveles de yodo, aunque el yodo es necesario para la producción de hormonas tiroidea, un exceso del mismo puede aumentar la actividad de la tiroides provocando hipertiroidismo. O bocios nodulares, el hecho de que crezcan nódulos en la glándula provoca su crecimiento y hacen que aumente la secreción de hormona. Y bien, llegados a este punto, nos preguntamos si existe cura para el hipertiroidismo o cómo se trata. Pues bien, se trata mediante el radio yodo, yodo u otros fármacos para controlar la producción de hormonas, aunque hay recomendaciones de la dieta que pueden ayudar. Por ejemplo, evitar el consumo de alimentos ricos en yodo, como mariscos, yema de huevo, ajos, fresas, coco, consumir productos lácteos y alimentos ricos en calcio y también aquellos ricos en hierro, o bien aumentar el consumo de proteínas y evitar las carnes grasosas. En cualquier caso, la alimentación adecuada es un complemento. Recuerda siempre consultar a tu médico para que te dé las indicaciones adecuadas para ti. Gracias. 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 Gracias.